Sin ayuda, nuestro trabajo es inútil. Solo he podido llenar dos cajas. No puedo hacer más. Si la ayuda no llega mañana, estaremos jodidos. ¿Qué te dijo exactamente el comandante? Que vendrían, si no ocurría nada. Ah, si no ocurría nada. A menos que hayan tenido un accidente. Entonces no, claro. Hemos estado vigilando la entrada durante dos semanas. ¿Por qué iba a ocurrir algo mañana? No lo sé. Sería muy raro que los soldados nos ayudaran con las mandarinas en tiempos de guerra. Tú sí que eres raro. Pero lo prometió. Que Dios nos ayude. Yo también lo espero. No te preocupes, Ivo. Vendrán. Tienen que venir. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estarme equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Esto era! No necesito que vengas a decirme cuáles son los himíes. ¡Estoy en la luna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vネos! ¡Gracias!